Bueno, en realidad hay tres acciones en este momento legales. Dos son penales y una tramita en la provincia y otra en el juez federal. Pero en donde hubo novedades es en una tercera presentación que tiene que ver con un amparo que lo que se trató de resguardar es el servicio de la obra social de los afiliados que se había cortado también abruptamente sin que se dieran los pasos reglamentarios de ninguna de las conductas que obviamente Fiori como secretario general puso en manos de la justicia para que se decidiera sobre la ilegitimidad o legitimidad del accionar de todos los protagonistas. Y en este caso se presentó un amparo para la protección del servicio de la obra social y se hizo lugar, el juez federal de Junín hizo lugar a este amparo en cuanto a la medida cautelar. Se hizo lugar a una medida cautelar que es provisoria pero que tiene que ver con esta protección de la que hablamos justamente priorizando la salud y de que no se inove sobre esto así como también el resguardo del patrimonio de la seccional Junín Desmata hasta tanto la justicia decida en definitiva qué es lo que va a pasar con respecto a las autoridades. Claro. ¿Qué tendría entonces que decidir? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo? ¿Qué tendría que decidir la justicia entonces en las otras instancias y por qué se llegó a esta situación? Bueno, exacto. Es muy importante que se revisen los mecanismos porque por lo que se ve hay mecanismos que no han sido democráticos y probablemente haya habido mecanismos ilegítimos y también probablemente delictivos. Y esto es lo que está en este momento en tela de juicio por vía judicial y me parece que lo más prudente es que se expida la justicia antes de que se siga avanzando sobre esta cuestión. Porque en realidad creo yo que ha sido negligente la conducta como mínimo, la conducta que desarrollan algunos directivos de Mata Central que debieron canalizar cualquier frente interno por otra vía, por una vía revisable donde exista la defensa en juicio, donde exista un debido proceso. Lo que yo observé hasta ahora ha sido muy reprochable y por vías de hecho tratándose de convencer a la gente con un discurso determinado. Yo lo que hice fue rescatar la preocupación del secretario general de la seccional Junín y colocado en manos de la justicia para que se tome una decisión con las garantías constitucionales del debido proceso de todas las partes, nada más que eso. Mientras tanto, Darío, ¿Fiori sigue en su cargo o no? Mientras tanto, hay una disposición... Es decir, hasta tanto no se expide la justicia, mi interpretación de los hechos es que Fiori sigue a cargo porque no ha habido un cuestionamiento de su accionar, de su conducta en su cargo, de ningún modo. Es decir, hay una insinuación a través de una notificación privada, ni siquiera hay intervención del Ministerio, ni mucho menos, y mucho menos judicial, donde se hace mención a presuntas irregularidades que jamás fueron denunciadas, que no están precisadas, no se sabe a qué se refiere, y por lo tanto es un hecho, entiendo yo que es un hecho que no responde a la realidad y que sólo se menciona para tratar de justificar la violencia de los actos que se ventilaron el 9 de agosto. Porque en realidad los resortes naturales y estatutarios indican otra cosa. Ahora, lo que la justicia tendrá que ver, no sólo eso, sino que justamente la reacción que se produce justamente coincide con esto que yo ya lo dije un par de veces, Fiori es revisor de cuentas de la obra social. Entonces cuando exterioriza su intención de hacer un trabajo real, concreto y no ficticio, revisando la documentación, incluso pidiendo documentación del año anterior, dado que eran muy fuertes los rumores sobre una deuda escandalosa, es acá donde comienza una especie de tsunami de reacción. Y aparece la cefagía, una renuncia en bloque, con el mismo día y el mismo contenido de los telegramas, es decir, todas situaciones que deben ser realizadas ante la justicia. A mi modo de ver, para poder analizar si han sido tomadas democráticamente, si han sido legítimas, y si no ha habido alguna conducta que incluso pueda llegar a estar encapsulada por el Código Penal. Claro. Darío, muchas gracias por esta comunicación y por estas novedades. Gracias. ¿Qué es lo que se hace?